Saludos gente, que aquí con usted es Acme Hoy estoy con Apelio Me acaba de llevar una kill, se me la subí a level 2 fuera de cámara, lamentablemente Eh, tardé para activar la cámara pero... Y fin Ok, pero si todavía es Mirito Si, no quería gastar el flash O sea Las botas Ah Lamentable, pero prefería no Si, prefería no gastar el flash y no perder el recurso ahí Lo bueno, obviamente es que al gastar el arma de la cura me llegó justo el del CC Salió muy bien eso Todos sabemos que las cosas con Apelio es eso El cambio de armas Eh, no me gusta cargar el, eh, gastar el sniper Eh, level bajo porque Que Esto es un buen combo Hermosísimo, si pego la, la, la Q del sniper con Con, con Con ese el que ralentiza Puedo después meter la otra Q cargada y Es hermoso realmente Los combos que puede sacar Apelio Ah, ese flash me fue de las manos ahí Pensé que a lo mejor no me alcanzaría el daño pero... Pero bueno A8 A8 Uy, uy Jajaja, hasta flan le sacamos Vamos a quemar ya esta Y nos vamos Y nos vamos Ah Ok, van por La picacha Y dale con a la Mumu Y dale con a la Mumu Creo que esta un poquito atildeado el Jin Que nos dice Jajaja, y va la Mumu Jajajaja 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 Demasiado bueno Bueno, en fin Eh, vamos super bien 3-1 35 Minions Se puede mejorar obviamente pero bueno Pero la skill Perfecto Jajajaja Vamos a quemar el Sniper Ya, ahí Jajajaja Que horrible Que horrible Que horrible tener un jugador como este Hum Mmm Esa sí no me la esperaba Una lástima realmente que el jungla no sé dónde está, yo tampoco sé dónde está el soporte y el jungla, bueno, está de paseo Una lástima que el jungla de verdad de nosotros sea mal No sé que se van a ir Cuando tus pasos trae a mi hermano, sigue mi voz Esta combinación de armas es bellísima Por el push y la carga de los shuriken Y esta tenemos a esta que también es de ella Bajo la máscara de silencio, conozco tu rostro verdadero hermano ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, salió muy bien ¡Gracias! 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 Ok, tenemos va de fuerza Muy buenas esas peleas la verdad Bastante acción Y a pesar del error Y todo eso Vamos muy pero muy bien Ahora esta combinación de armas Realmente no nos funciona Y nos vienen ahorita Los shuliken Así que vamos a gastar el rifle Para tener otra vez Una combinación de armas Bastante óptima Cada uno de nosotros Es una ofrenda Me quedo esa puerta No quiero avanzar porque creo que está la Mumu ahí Realmente a Mumu se da cuenta que la línea predominante de nosotros es la Bob Así que... Soy tu hermana Te escucho Pero ese me fue Pensé que iba a llegar al mismo tiempo que el Bricklon Pero no sé que se hizo realmente Una lástima Una lástima total Pero bueno Jugamos con lo que se puede Ahorita tengo una combinación bastante buena ¿Verdad? Que es el Calibron Si no más recuerdo El Inferno Con el... Con la Chacarán Porque si llego a pegar una WQ Y una R después cargada ¡Ay papá! ¡Ay papá! Sí Y Eso Es lo que quiero ver Es una revestición de torretas está contra él Genial ¡Ah! Nuestra jungla es un chiste acá Ah, pero tardas mucho con él Buenísima, buenísima, amplio Gracias Me metí mucho, una lástima Sí, me metí mucho, perdí el rango por poco Qué horrible, Dios mío, qué horrible de jungla Pero qué fue eso Tiene la cenate Ah, bueno No podemos tocar la luna Pero su límite sí puede alcanzarnos Ah, nos ha perdido bastante Dalí, sobre nuestros dedos Ah, en serio, lo voy a fallar así Quiero gastar el arma rápido y vaina y... Su madre Buenísima Buenísima La lástima A los rifles A los rifles Y... Ahí sale con la R a Mumu Wof, 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 wof Y nos largamos No puedo creer que lo haya dejado irse así como si nada. Es que no puedo creer de verdad el nivel de locura que tiene esta gente por matarme, que se meten, WTF, eso, divártelo. Bueno, buenísimo, caballero la ceniza perro, sí pero no te emociones. Tengo razón, es lo que me dice la luna. Ah, fallece. Ok, como buena desea vamos a farmear, a farmear, a farmear y terminando nuestro item. Ok, terminamos ya Lord Dominic así que nos vamos. Tenemos Lord Dominic y ahora voy por Sanguinaria, realmente. No me preocupa tener mucho daño porque el focus es una locura. O sea, eso lo demuestra claramente cuando... Ah, que castigo, Dios mío, que castigo. No me preocupa tener mucho daño. No me preocupa tener mucho daño. Bueno. Ah, no falle, carajo. Bello, bello. Si no fuera fallado la R, hubiera sido... ufff, muchísimo mejor, pero bueno. Se lo quité. No activo la R, qué malo. No. Ok. No. 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 Ehh, faltó DPS. Me hizo falta de EPS Uff, por poco ¿Sabías que no sería fácil? En cambio, el camino es descrito más fácil Uff Jajaja, que cadena de CC tan larga What the fuck Ah, demasiado CC Demasiado Aunque cuando salió la Q de Amomu Le di a la Q para intentar esquivarla Solo que fue demasiado lento Y bueno, no la puedo esquivar Voy a esquivar aunque sea esa Q Y creo que con el Galeforce y el resto No voy, pero bueno Obviamente necesito la Frontline que me Que me da Morde Pero bueno Entre más de larga la partida Obviamente nosotros salimos beneficiados Después de todo somos un hiper carry Y yo desde mi punto de vista El mejor hiper carry El juego, así que Tengo que salir rápido Lamentablemente de estas armas ya Ya gaste su combinación Bastante O lo suficiente Así que van Tengo que salir rápido Así como la luz revela nuestro camino También ignorará la oscuridad No vuelve No 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 Genial Me pesco Agh, demasiado CC No me deja mover WTF Todo se va a ir al carajo Si seguimos así realmente Me quedé sin front line ahí, sí La verdad, cuando todos se fueron Yo debí irme, no debí quedarme haciendo daño por aquí O sea, me quedé como ADC flanqueando Y vamos a dar claro, los ADC no flanquean No sé por qué hice eso También quería quemar las armas Lo más rápido posible Y reposicionarme No sé si me daría tiempo en esa pelea Pero bueno Pero bueno Me falta Me falta 1000 para terminar la sanguinaria Y tener ese sobrescudo tan grande Que realmente necesita Una lástima, no voy a llegar El peón mío La otra pelea Uff, bueno, por lo menos Por lo menos el model se raspado Pero esas peleas así Dejen de perse Oña, alguien Joda Es que nadie se preocupa en realidad En cubrirme Sino en hacer daño De verdad De verdad De verdad La ventaja que tenía La perdí hace tiempo Que frustrante Intenta hacer tantas cargas De shooting game Como pudiera Pero al hecho de que Mi front line se vino para acá Y yo seguí hacia acá Se fue toda la verga De verdad De verdad Pero yo no voy a jugar así, está persiguiendo a gente, basta ya, jugan para completamente centrado en ellos y cada uno persiguiendo a alguien y nadie me cubre así que ah Si van a jugar a eso, me voy a jugar al mío, armarme y ya sé Porque de verdad no tiene sentido para mí seguir buscándolos, buscando sus peleas random que lanzan muros de loco ellos por allá o cosas así Necesitarán ya esta luz Que la cruz pueda un tranquilo que no hay Camino, por donde yo no puedo Camino, por donde estoy a la derecha Se aprueba su cabello Qué trinta y más deprimidos, más poderosas más descans Unternehmen No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, perfecto ¡Suscríbete al canal! 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 Conocerá el silencio de la noche. Hay que romper rápido, Triamore está top. Bueno, aquí creo que fue todo, lo verdad. Bueno, GG, nos vemos en otra partida, creo que voy a volver a traer a Pelio, fue bastante entretenido, un placer.